Papi, tú te lo perdiste Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tus maduras, creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para medigar, ni gagas de tu estúpido cariño Yo me plato y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tus maduras, creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para medigar, ni gagas de tu estúpido cariño Yo me plato y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi amor